Nuestra raza es una empresa cultural apoyada por el Fondo Emprender de acá del Sena Regional Amazonas. Somos una empresa que está dentro del lineamiento de economía naranja que se están dando aquí en nuestro país actualmente. Nuestra raza nace de la iniciativa de propender por el rescate de la cultura y las tradiciones de acá del departamento del Amazonas. Nosotros ofrecemos servicios de presentaciones y shows en vivo, presentaciones artísticas, ofrecemos servicios de actividades lúdicas y recreativas para empresas. Vimos en el Fondo Emprender una oportunidad para poder conseguir ese músculo financiero que nos hacía falta. Solo son palabras de agradecimiento para el Sena, pues porque gracias a ellos no solamente estoy creciendo en la parte laboral, sino también me ayudó mucho en cuanto a la parte personal. Hola, platiquemos de la relación que hay entre crecimiento económico y políticas públicas. Recuerden la función de producción que habíamos denotado, donde la producción va a depender de A, que es el nivel de conocimiento tecnológico o institucional, y después tenemos una función F, que va a depender de la cantidad de trabajo L, del capital físico K, del capital humano H y de los recursos naturales N. Y se recuerdan, todos esos factores afectan de manera positiva el nivel de producción. Entonces, si un país quiere alcanzar mayores niveles de ingreso, ¿qué debe hacer? Una opción es acumular factores a través de ahorro e inversión. Por ejemplo, lo podríamos hacer con recursos propios para acumular K o acumular H. Si nosotros no somos capaces de generar suficiente ahorro, podríamos también recurrir a fondos externos. Es decir, podríamos buscar inversión extranjera, ya sea en términos de una inversión extranjera directa o en términos de un crédito que nos ayude a financiar la acumulación de K y de H. Podríamos enfocarnos directamente en lo que va a ser capital humano e invertir más en educación o más en salud y nutrición. Y muchas de las políticas sociales van enfocados a hacer ello. También, para crecer, podemos enfocarnos en mejorar los derechos de propiedad y generar una estabilidad política. Aquí estaríamos enfocados en A, es decir, generar las condiciones para que aquellos factores productivos se combinen de una manera más eficiente para lograr una mayor producción. El libre comercio también es una manera de crecer. Recuerden que el libre comercio permite la especialización y el intercambio de bienes. Por lo tanto, podríamos usar los recursos de manera más eficiente en la producción de aquellos bienes donde tengamos una ventaja comparativa. Si queremos mejorar el nivel de conocimiento tecnológico A, tenemos que invertir en investigación y desarrollo. También, una administración más eficiente puede ayudar a tener mayores niveles de ingreso. El crecimiento de la población va a ayudar a producir más, pero, desgraciadamente, crecimientos acelerados de población generalmente están asociados a disminuciones en el nivel de ingreso por persona. Recuerden que hay factores que tienen una productividad marginal decreciente. El trabajo es uno de ellos. Y, por lo tanto, más trabajadores van a contribuir a un mayor nivel de ingreso. Pero cuando dividimos ese nivel de ingreso, que es un poco mayor, entre muchas más personas, lo que acaba pasando es diluyéndose. Hay políticas públicas que podrían apoyar a acrecentar estos factores y, de esa manera, alcanzar mayores niveles de ingreso. Estos son los principales determinantes de políticas públicas que pueden ayudar a elevar los niveles de ingreso de un país. Muchas gracias. Estos son los principales